A las 10, a las 12 de la mañana, está usted en Valencia, ¿vale? Me voy. Ponerse el mono, un mono que nos dio, de estos monos chandas. Entrar para adentro, un tunigua como este, y ver el camión. El camión era como de aquí, a la salida del tunigua este. Un trailer, quitarle el tordo. Y por lo que hizo el tordo, la cual el tío se quitó del medio. Era el saco del cemento. Jesús, 600 sacos. Y dije yo, señora, no era un botella de aceite, de botella de aceite. De aquí no se escapa nadie. Eso hay que descargarlo. 600 sacos Jesús, tenía que llevarlo. A otro túnel. Y me daban otro saco para llevarlo. Pero mírame, que te estoy hablando. Descargar y montar. 600 para allá. Y otro 600 que me dieron. Otro saco que me daba. Mira. Yo si cada saco que partí, me le quitaban el dinero, no cobraba. Yo ya miraba, cogía los sacos Jesús. Se partía. Y venía el camionero. Todavía iba y por ahí. Que me fui para Valencia, que ya va, que salgo esta tarde. Y vas por la mitad. Y yo, no te quedas. Eso. Si no le ayudo a la fábrica, el camionero sale. Eso me daba mil tacos, me caía el suelo. Yo ya cogía los tacos, los rastralos. Que sirvi ni el camionero. No me dio hasta ahí por ahí. Pararon pa' una hora. Pa' que me dieran el bocadillo. El camionero salió a la fase de la noche para Valencia. Eso si no uno echa una ayuda a la fábrica, el camion no sale. Ahora lo descargué. Me dieron las cuatro mil pesetas. Y firmé, me quedé dormido porque me duché. Me quedé dormido. Dice, dejadme bien los datos por si mañana entro. ¡Eso! ¡Dale!